Aficionados que aman el fútbol Aquí está su amigo al perro Bermúdez Aquí estoy con la voz del rancho Aquí tengo el placer de estar con la voz del rancho Aquí mirando el fútbol Salcido La lleva Uf, irre contra uf Eso, tírale, tírale Ese es mi campeón, ese es mi campeón Tírale, tírale, vámonos Cabeceando, cabeceando Ahí la lleva La lleva, la lleva al color mandarina Híjole, salió Salió, salió ¿Y cómo ha estado la voz del rancho? No, pues aquí viene este mi perrito Aquí viene, aquí pasándole mi perrito Oh, qué bueno, qué bueno Qué bueno que me acompañes Porque Luis García, el doctor Luis García No quiso venir conmigo Tuvo que salir para otro lado Pero pues ni modo, aquí está la voz del rancho conmigo Claro que sí, perrito Tírale, tírale, la lleva otra vez para afuera Saca de meta Eso Tírale, llévala, llévala Lo vacila, lo vacila, lo vacila Llévala Tuya, tuya, tuya Te la regalo Tírale Otra vez para afuera No, uf Irre contra uf Tirititita Abra, abraz, abraz, abraz Ay, caray, no, no se pueda Portero, tuya, portero Tura Tuya, tuya Ahora, qué pasó ya, qué pasó Ya lo están amonestando Lo están amonestando ya Que la tocó, le dice que la tocó Pues ni que fuera guitarra La tocó, dice que la tocó ¿Cómo ves voz del rancho? No, pues la verdad que si la tocó, pues cómo pues, hombre Ni que fuera guitarra, mi perrito Bermúdez Entonces, contigo voz del rancho, no, hombre No, contigo no se puede, voz del rancho Contigo no se puede Ahora sí Tuya, tuya, tuya Ahí está, ahí está Tírale mi color naranja Tírale mi color naranja Tuya, tuya Tuya Se acomoda Se acomoda, se aperfila, se aperfila Se aperfila, se aperfila Vámonos Tuya, tuya Pégale Vámonos Vámonos Otra vez Ay, mamá Que yo no fui No, 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 bueno, bueno Ahí va Hasta yo me estoy emocionando Voz del rancho Ya te estoy viendo, mi perro Ya te estoy viendo Que qué bárbaro A ver, ¿cuándo invitas a las tortas sagradas a Guadalajara? Mi voz del rancho Cuando guste, mi perro Cuando guste, mi perrito Ya sabe No, a mí me encantan las tortas Es más, cada que hablo yo Cada que Que este Hablo aquí De comentarista Parece que me estuviera comiéndome una torta Una torta de jamón En que sea Tírale, tírale, tírale Naranja, naranja Vámonos, vámonos Tuya, tuya Viene Tírale, tírale Tírale, suéltale Vámonos Ay, ya, ya Ya, ya, ya Más abajo Ahí luego salió, salió, salió Bueno, pues ahí los Los naranjas andan duro Los mandarinas Las mandarinas Andan con todo El 16 El 16 Ah, caramba Usted le tocó a los otros A los cruzasolinos Mira nada más Qué bonito, qué bonito Tuya, tuya Caríciala, papá Caríciala Ay, ay, ay Espero que disfruten, amigos y amigas Este Este día de fútbol Ya domingo ¡Ajá! ¡Árbitro! ¡Ay! Bueno, no pasó nada No pasó nada Mi voz del rancho No te me agüites Mi voz del rancho No te me agüites No, hombre Que va a andar agüentando Yo no me agüito Mi perrito ¡Guau, guau! Naranja Se la quitan a la naranja Fuera Saque de meta Saque de meta Ahí traen el árbitro Bien asoleado Pero ahí anda Tírale, tírale Tírale Llávatela 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 Tuya Digo, era tuya Ah, sigue siendo tuya Tuya, tuya, tuya Tírale Ay, ay, ay Vámonos, Caleb Vamos, Caleb Tírale, Caleb Este Caleb Ay, Caleb Qué bárbaro Qué bien juegas, Caleb Vámonos Caleb Otra vez, Caleb Tírale Ay, 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 ay ¿Cómo ves? Ay, mi voz del rancho ¿A cuál le vas, mi voz del rancho? Pues yo le voy a las naranjas Pues yo le voy a los cruzasolinos Mi voz del rancho Bueno, pues Tienes toda la razón Mi perrito La lleva Fuera Ya salió, árbitro Salió y No la marcó Bueno Ley de la ventaja Vámonos Vámonos Tírale, tírale Tírale Llávatela, llávatela Tendial Pásala, pásala Gol Gol Azo Gol 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 Por México Gol por México Qué bárbaros Qué golazazo Gol Azo 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 A ver el otro A ver este Con el otro comentarista Gol Gol Uy, qué bien gritó el otro Voz del rancho El otro comentarista Gritó muy bien Gritó mejor que yo Yo ando mal de la gripa Mi voz del rancho Ando mal de la gripa Por eso no puedo gritar Naranja 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 Tírale, naranja Naranja Vámonos Vámonos Tuya, tuya Tírale Tírale Vámonos Ay, ay, ay De modo No se hizo No se hizo Salcedo Salcido Ey, tírala para acá Tírala, tírala Tírala, tuya Oh Bueno, no pasó nada No pasó nada No pasó nada Tírale, tírale Vámonos Eso es todo Mano allí, árbitro No miró la mano el árbitro No puede ser Oh Árbitro vendido Ey, eh Epa, epa A esa sí la vistes A esa sí la vistes ¿Verdad, árbitro? Ahí está Aguas, mis naranjas Aguas, mis naranjas Vámonos Uy, mira que bien Que chanfle Se agarró esa Agarró muchos chanfles Tírale Vámonos Naranja 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 Mandarina, digo Mandarina fuera Y Saque de meta Vámonos La lleva, la lleva, la lleva La lleva, Kaleb Kaleb Vámonos, vámonos Naranja Naranja Digo mandarín, hombre Siempre me confundo Tírale Oh Mira, qué man Bueno No fue intencional Abrito No fue intencional ¿Y el gato? ¿Qué dice el gato? No, hombre Está bien decepcionado El gato allá, mira Como que no Bueno, vamos acá Sigue la jugada Naranja Tírale Tirito Tirititito Nada Oh, ya se chivió el gato Ya se chivió Ya se fue De modo Uy, uy, uy Toya, toya portero Toya Y recontra Así están las condiciones En el fútbol La cancha de aquí Ensenada De Pórticos La cancha de Pórticos Aquí de Ensenada California Norte Aquí andamos ahorita Aquí, fíjate Vos del Rancho Que aquí este En California Lo más típico Que hay aquí Viene siendo la La carne asada Siempre la carne asada Aquí lo típico Los sábados y domingos ¿Estás de acuerdo Vos del Rancho? Oh, claro que sí Perrito, sí estoy de acuerdo Ay, ay, aguas, aguas Tírale Oh, qué bailadota Me le dieron a La mandarina Vámonos, vámonos Vámonos Échale, échale Échale mi cruzazolino Vámonos Eso Vámonos Ahí la lleva, la lleva La lleva Tírale, tírale, tírale Tírale, tírale Pásala Eso Vámonos, vámonos Vámonos No, ya no Oh Ande pues Al descanso, muchachos Al descanso Se lo merecen Se lo merecen ¿O no, mi voz del rancho? Oh, claro que sí Perrito, tú también Porque ya como platicas horas Te pegó tos ya Gripa y todo Andas muy ronco mi perro Claro que sí Tranquilo, mi voz del rancho Tranquilo Pues bueno, lo visto Ya se acabó Ya se acabó Los mandarinas Terminaron ya Su primer Su primer encuentro Así es de que Mandarinas Uno Cruzazolino Uno Empates O nos despidemos De las canchas Aquí, mis amigos Antes de que ponga Marronco Nos vemos Pásenla bien Cuídense mucho Todos ustedes Y hasta la próxima Se despide Aquí con ustedes El perro Bermúdez Sí, señor Adiós, amigos y amigas Ay, no, cómo soy yo, no Siempre me gusta Hacerles contenido Divertido A ustedes Claro, para hacerles Un poco reír Para hacerles sentir a gusto Y claro, el hacerlo También a mí Como que me desestresa Me hace sentir a gusto También me hace sentir bien El hacerlo Para ustedes A la vez me beneficio Yo también, ¿verdad? Adiós, tristezas Adiós, este Tristezas Y este, cómo se dice Y aguitaciones, ¿no? Cuando está un aguitadito Triste Pues con esto, miren Se desestresa uno mucho ¿Verdad que sí, este José Vázquez? Claro que sí José Vázquez, ¿cómo ve? Aquí, mire Narrando aquí el partido Aquí de Pórticos De aquí de Ensenada Para California Pórticos de aquí Sí, de Ensenada Pórticos del mar Sí, Pórticos del mar Aquí, mero ¿Cómo ve a José Vázquez? Ay, a José Vázquez Le encanta mucho El fútbol también Le gusta muchísimo Pues ahí está Ah, mire Cucuros azul, uno Naranja, naranja Uno Quedaron empates Uno a uno Adiós, amigos Se despide con ustedes Ahora sí La voz del rancho Cuídense mucho Y hasta la próxima Espero que les haya gustado Este partido De fútbol Hoy domingo 22 No, domingo 23 Domingo 23 ¿De qué? A ver, díganme Pues de mayo Pues empieza el otro equipo Pero este ya Ya pasó la historia El importante era el otro Adiós, amigos Cuídense mucho Y hasta la próxima Espero que hayan disfrutado De este Encuentro De fútbol Que estuvo bien Chévere Adiós Adiós De todo De todo De todo hay De llorar De tristezas De aventuras De música En fin De todo Y ahora, miren Nos metimos al fútbol El fútbol Lo apreciamos Todos Adiós 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 Ahora sí Y ahora sí Adiós Me despido Cuídense mucho Adiós